Estas viendo poderosas corrientes de agua que están desatando el caos en una ciudad de Marruecos. Los vehículos en las calles se están llevando toda la furia del fenómeno. A continuación vas a saber qué está ocurriendo y te diré por qué los habitantes deseaban tanto que lloviera. Brutales tormentas eléctricas e inundaciones afectaron el 11 de octubre a Fez Marruecos. La Dirección de Meteorología elevó el nivel de alerta y vigilancia a Naranja por los fuertes chubascos locales acompañados de bajas temperaturas. De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, las calles inundadas expusieron la realidad de la infraestructura de su sistema de alcantarillado que no pudo soportar el volumen de la lluvia. Muchos fueron entrevistados por los medios locales y dijeron que por la sequía deseaban que lloviera, pero nunca imaginaron que esto sucedería. Los habitantes y agricultores de Fez y algunos pueblos de la cordillera del Atlas recibieron las precipitaciones torrenciales con la esperanza de que esto contribuyera a elevar el nivel de las presas. Sin embargo, cayeron más de 70 litros de agua por metro cuadrado y el sistema de alcantarillado colapsó. Los habitantes y el sistema de alcantarillado colapsó. Los habitantes y el sistema de alcantarillado colapsó. El sistema de alcantarillo colapsó. El sistema de alcantarillado colapsó con un arte para el coche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Va! 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 Una hora de fuertes lluvias bastó para inundar decenas de calles y avenidas. Las corrientes se desplazaron con violencia y arrastraron varios autos. Algunos de ellos quedaron parcialmente sumergidos. El mal tiempo alcanzó a la localidad costera de Alucemas, en donde ocurrió la lamentable pérdida de una mujer que fue embestida por el agua. Estas lluvias, aunque torrenciales, podrían aliviar la situación en Marruecos. Pero antes de contarte más, por favor deja tu poderoso like para que ayudes a que esta información llegue a más personas. Muchas gracias. Pues bien, Marruecos vive la peor sequía en 40 años y su producción agrícola está en crisis debido a la escasez de agua. Según un informe del Ministerio de Equipamiento de Agua, el volumen promedio nacional de sus presas fue del 29%. Incluso la práctica del nomadismo pastoral en Marruecos está desapareciendo. Este se trata de un modo de vida milenario basado en la movilidad según las estaciones y los pastos para que el ganado pueda comer. Los nómadas han dicho que todo está cambiando y que no se reconocen en el mundo de hoy. Y incluso dicen que la naturaleza se ha vuelto en contra de ellos. Destacaron que es muy difícil encontrar agua y sin ello no se puede hacer nada. Sin duda, este mundo está cambiando y no precisamente para bien. ¿O tú qué opinas? Por favor cuéntame en los comentarios. Las autoridades advirtieron que el mal clima continuará hasta la tarde de hoy. El pronóstico señaló que caerán fuertes lluvias con granizo en varias provincias y prefecturas del país. Lo cual podría resultar una buena noticia para el sector agropecuario de esta nación que ha visto afectados los cultivos por la sequía. Mientras unos países continúan en crisis por la falta del vital líquido, otros viven los efectos devastadores de fenómenos relacionados con el agua. En Estados Unidos, el paso de un huracán provocó graves inundaciones y daños millonarios. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación. Y como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigamos pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau, chau.